Y por último, en el tema de las diligencias que se llevaron a cabo por el Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación, de la Secretaría de Finanzas, cabeza de sector del Instituto Catastral y Registral del Estado de Puebla, ayer por la noche recibí su opinión, porque no es resolución, porque no hay autoridades judiciales ni con facultades de ello. Entonces ellos emiten una opinión sobre encontrar razones o no sobre los hechos denunciados. Y la opinión que da este comité es que presumiblemente, presumiblemente, sí quedaron acreditadas las causas, los señalamientos de las quejosas y los quejosos en este tema. Así es que yo tomaré durante el día la decisión para la remoción del director del Instituto Catastral y Registral del Estado de Puebla. Hasta ahí queda nuestra atribución, la remoción y el nombramiento de la nueva o el nuevo responsable. Claudia.